Hola que tal como estan? Hoy les voy a enseñar como utilizar este fantástico plumon que me imagino que ya lo han visto en alguna parte La pintura es base de aceite y es mas que nada para realizar firmas para que no se borre Y lo que vamos a aplicar el dia de hoy en neumaticos Recuerda que hay que quitar el envoltorio, luego de eso hay que quitar la tapadera Ya que la hayamos quitado, recuerda que aun no tiene el aceite ni la pintura ahi en la punta Hay que aplastarlo en la superficie muchas veces hasta que salga la pintura Muchas veces, vean hasta penitas ahorita ya salio Vamos a verificar que si ya salido bien, muy bien, luego de eso vamos a pasar a realizar nuestro trabajo Miren, asi es como se miran los neumaticos sin pintura, sin nada Recuerda que hay que limpiar antes de aplicar la pintura Para esto necesitamos tiempo, paciencia y mucha delicadeza Porque si en dado caso te llegaras a salir de la linea de las letras Esta algo complicado quitar la pintura de aceite, tendria que ser con acetona o algun otro producto Y vean, asi es el acabado que llevamos apenas ahorita Llevamos unas dos llantas apenas Y recuerda que si se te acaba el aceite, hay que aplastarle mucho, mucho hasta que salga la pintura Observen, asi es como vamos ahorita Recuerda que pues como es a mano, no va a quedar 100% perfecto Pero ya de lejos se mira bastante bien Miren, asi es como se miran las otras llantas que no tienen nada Y asi es como se ven las otras que ya tienen la pintura puesta en las llantas Vean, se ve bastante bien, nos hace falta un poquito Pero ya vamos a terminar Y asi es como se ven las cuatro llantas ya terminadas Dígame como quedo el resultado, si les gusto o no les gusto Y si lo aplicarían en su auto Para quienes sean amantes de los autos Esto les va a recordar mucho a un juego que se llama Midnight Club O Need for Speed Donde podrias cambiar los neumaticos a tu gusto Donde podrias cambiar los neumaticos a tu gusto